Hey, ¿qué tal familia? El día de hoy le traigo esta experiencia un poco dulzosa. Yo hace un par de meses hice un video, pues, donde quería comerme un McFlurry, sí, sí, no sé si lo dije bien, un McFlurry que era de chocorramo, o sea, algo bien, bien bacano, bien delicioso, pero no había. ¿Qué pasaba? Había una larga fila, o sea, cuando yo iba a comprar en el automático esas cosas, había más de 40 carros, sí, 40 carros, así que yo decidí en ese entonces, pues, comprar uno normal, perdón, y no había tampoco, es que no había, o sea, entonces yo cogí, compré mi 800 mil aparte, pero bueno, ya sé otro video, ya sé, tú no vas a buscarlo aquí, tú lo vas a encontrar, pero hoy voy a hacer ese McFlurry que están vendiendo de Jumbo, sí, así como lo escucho, así que acompáñenme a ver esto, porque si usted va a salir, va a hacer esa larga fila, cuando llega a la fila no hay nada, yo te tengo la solución, así que vamos para allá y vamos a comprar a Jumbo y vamos a comprar eso, y eso que todo, lo voy a comprar con un cupón. Bueno, y ya tenemos nuestra Jumbo, así que vamos para McDonough, ah, una noticia, no tengo cupón, tengo que pagarlo todo, pero vamos para allá. Llegamos aquí a McDonough, vamos a llegar, vamos a entrar, y vamos a ver, voy a pedirle solamente la crema. Ahí pueden mirar la fila, miren, miren esa fila, ahí me demoré como quince minutos, ahí miren, 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 miren de la parte atrás, no mentira, no fueron veinte, pero fueron como quince, yo digo, fueron como veinte minutos, creo. Hola, buenas, hola. Hola, buenas. Una pregunta, ¿tiene McFlurry de Jumbo? Sí, señor. Sí lo tiene, ok. Bueno, mira, me va a regalarme uno con Jumbo y el otro normal, pero sin crema, perdón, sin Oreo, pero sin Oreo, o sea, solamente a la crema. ¿Se puede? Un más frio y solamente helado. Exactamente, y el otro que sea de Jumbo. El de Jumbo lo tengo, ah, disculpa, para todos, yo lo tengo con helado de mi chocolate. Solamente para el chocolate. No, no, entonces no me dejes, no me dejes, dame una mal natural entonces, y me vas a darme una cajita feliz con cupón. No, porque nada más tienes uno solo, que es con crema de chocolate, ¿me dijiste? Sí. No, no, nada más quiero el McFlurry solo o que sea de crema blanca. Pero es que no tengo helado de vainilla en el momento. O sea, te dije, tengo el de chocolate. Bueno, dame una de chocolate, dame solamente chocolate, vamos a probarlo, viste que no hay nada. Yo te confío. Se dan cuenta que uno viene acá a McDonald's y no hay, o sea, la tradicional de ellos, que es de vainilla, no hay de chocolate. O sea, chocolate con chocolate, pero iba a comprarla porque ustedes vean que se puede hacer, pero otro día voy a, voy a, voy a seguir buscando en los McDonald's para ver dónde encuentro esa crema porque no hay la crema normal. Buenas. Buenas. Permítame un momento. ¿Hace cuánto se acabó la crema de vainilla? Cuando usted llegó enseguida me dijeron que no vendiera chocolate. ¿Que no vendiera chocolate? Lo que pasa es que se descompensó el helado de vainilla. Ah, no, no. Se jodió la máquina, se descompensó todo mi gente, así que vamos a hacerla con crema, con la de chocolate. No hay ni una así aguadita, así de vainilla. Sí, sí hay. Pero muy aguada. Oye, no, 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 no. Yo voy a cogerlo con la crema que ya está hacía un poco aguada, no importa, porque yo ahora sé el video porque vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Ya voy a cambiar, si me la puedo echar con la de, con vainilla, así no importa. Sí, solamente eso. Bueno, vamos, vamos, vamos para acá, vamos a, vamos a, vamos a reclamar el producto. Ya sabes, ya lo pedí de esta forma, lo pedí sin, sin absolutamente nada, porque se me ha descompensado la, 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 la máquina, así que vamos a darle. Vamos a darle. Ya, este, ya aquí tengo mi más flores. Me voy a parquear por aquí, por este lado. Yo hice el cambio de crema, yo hice el cambio de crema porque, pues la otra, pues, no quería algo de chocolate, entonces, vean, aquí está. Esto ya esto lleva a venir triturado, pero cuando, en estas ocasiones, de que no haya absolutamente nada de eso, nosotros vamos a hacer nuestra magia, McDonald's, ¡contrátame, McDonald's! Fórate, para mí un momento, papi, digamos que estamos aquí, andamos buscando el trabajo de la vida, porque acá, por favor, la gente quiere ver esto. Vea, vea, usted hace esto, usted llega acá, 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 usted llega acá. Ya, ya, vean cómo se ve esto, vean que se ve espectacular, ya, se ve espectacular, se ve rey, así que vamos a probarlo, es normal, ¿no? Vean, tengo un poquito aquí. Pero bueno, sabrón, lo que sí hacen las dos filas en McDonald's y lleguen, encuentras esto, lléguese su yumbo en el bolsillo y pida su lodo normal y este le esto. Yo le agregaría a esto un toquecito de leche condensada, sería espectacular. Así que ya saben que para más truquito, sígueme.